¡Suscríbete al canal! No, no las tomes. Seguramente te maten. La mezcla aún no está bien. Dicho esto, soy el Dr. Earnhardt y aquí estoy. Si estoy, claro. Yo soy Jason. Dennis me dijo que podrías ayudarme, que encontraste a uno de mis amigos. ¿Uno de tus amigos? Más tarde voy a destilar una remesa. ¿Qué? Ah, ¿te referías a la chica? ¿A Daisy? Ah, pero era Daisy. Pensaba que me estabas hablando en clave. ¿Dónde está? Pues está en mi casa, aquí. Está ardiendo. Sí, por supuesto. Cuando la encontré se había cortado en el brazo, lo que por sí solo no es preocupante. Pero también atravesó un campo de anti-aris toxicaria. El árbol de lupas. Un látex muy venenoso. Llevo administrándole antídoto cada hora. Me temo que puede necesitar otra dosis. Acabo de comprobar la caja. Está vacía. ¿Dónde puedo ir a por más? Tú trae un par de setas de la cueva y todo irá como la seda. En los acantilados del oeste. Búscalas. Gracias, doctor. Siento las prisas. No pasa nada. La chica debe vivir... por los dos. No pasa nada. No pasa nada. Esto es nuevo A mí me gustan las rojas ¿Estás despierto? Bueno, no del todo La jungla habla por medio del guerrero La senda lleva al corazón de la jungla Ha llamado el estudio, el papel es mío ¿Y qué pasa con el resto de nuestras vacaciones? Pensé que podríamos hablar esto como adultos Lisa, estamos en Bangkok juntos y me vuelve loco lo hermosa que eres ¿Queréis que os separe como hice con vuestros amigos? Le prometí a papá que cuidaría de vosotros dos Rayleigh es tu hermano pequeño, tú eres su ejemplo Jota, vendrás a mi graduación de piloto el mes que viene, ¿no? Perdona, estoy ocupado ¿Doctor Elhart? ¿Hola? ¿De qué tienes miedo? Eres un crack con la pistola Las setas Ahí está Après, huy SPETES No, no, no No, no, no No, no No, ¡as tu trabajo! ¡ either yönos No, no No Tracgre Sí Ya No 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 ¿Ah No Vaya, ¿cuánto tiempo he estado ahí abajo? No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. El doctor me salvó. Menos mal que has huido. Sí. Todo esto es una mierda. Jason, ¿qué pasa? Grant, Leanne... ¿Para? Daisy. No. De verdad, lo siento. ¿Pero eso es todo? Yo... ¿Qué es esto? ¿Estarás bien si me voy? Debo hablar con el doctor sobre los demás. ¿Estás bien? ¿Seguro? ¿Seguro? Vete. Jason. Quien lo haya hecho. Quien lo haya matado a Grant, merece morir. ¿Puedo hablar contigo? ¿Puedo hablar contigo? Claro, dime. Quiero agradecerte que las salvaras. Solo era mi deber. Mi hermano y tres amigos míos siguen desaparecidos. Cuando los encuentre, ¿puedo traerlos aquí? Imposible. No puedo permitirme tener aquí rehenes de Vaz. Sus hombres me compran material all the time. Entonces este es el sitio más seguro. No se les ocurrirá buscarlos aquí. Es cierto, doctor. Puede traer aquí a los demás. Si no, morirán. Agnes. ¿Cómo voy a negarte nada? Claro que pueden quedarse. Voy a necesitar una dosis doble. Para tranquilizarme. Estaré bien. Espera aquí, ¿vale? Voy a encontrar a los demás. Jason, ¿estiste con tu amiga? Sí, sí, está bien. Gracias, Dennis. Tú lo has hecho posible. No yo. Es tu victoria. ¿Dónde están los demás? ¿Hay algún modo de buscarlos? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cuál es el que me ayude? Mira, Jason. Los piratas usan una antena parabólica en el Medusa para comunicarse. Podrías entrar en la sala de radio y escuchar la señal. ¿Qué es el Medusa? Un barco que embarrancó hace poco. Repleto de piratas. Sigue la senda del guerrero, Jason. Entrena tu cuerpo y la mente lo seguirá. Con los Tatao lo conseguirás. ¿Qué ha pasado? Buzz se prepara para atacar nuestra aldea. Ahora mismo está reuniendo armas. Mis amigos están en apuros. ¿Qué decía el mensaje? Los han llevado a un sitio llamado CP. Buzz pedirá rescate por ellos, pero los venderá de todas formas. Eso es bueno. Queda tiempo. Jason, por favor, lucha por nosotros. Matarán a los Rakyat. Si logras sabotear las armas de Buzz, lo debilitarás y será más fácil matarlo. Lo haré. Sabía que podíamos contar contigo. Los piratas almacenan armas en el aserradero de la jungla. Apaga la alarma primero, ¿vale? Si salta, reforzarán la protección de su arsenal. Roba los explosivos y luego destruye las armas. ¿Entendido? Vale. Suerte. ¿Dónde grabarán esos malditos vídeos? ¡Adiós! ¡Se dirige hacia la prisión! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Lisa, ahora voy! ¡Puedes hacerlo! ¡Vamos! 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 ¡Un vistazo! ¡Los ojos muy abiertos, eh! ¡Mejor echo un vistazo! ¡Me muevo! ¡Un directo a partir! ¡Lisa! ¡Uf, puta puta! ¡Lisa! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Mamá, papá. Os quiero. Mamá, papá. Quiero ir a casa. Ha estado muy bien. Quiero que lo repitas. No. Con más emoción. Tú puedes, bonita, vamos. No. Eh, vas. Brody se ha cepillado la sala de radio. Ven, ven, ven. Estoy dirigiendo esta película, ¿vale? Tienes que irte de aquí. Esos tontos del culo dijeron que... ¡Gracias, por favor! No hablar mal. Estamos ante una actriz de categoría. ¡A la mierda! ¿A la mierda? ¿Has visto lo que has hecho? Has puesto a la actriz en mi contra. Ahora, largo. Fuera. Desaparece. Quiero disculparme por mi amigo y su falta de tanto. Ese tío es un gilipo. ¡Vas! ¿Dónde estás? Te llevaremos con él. ¿Quién te ha tatuado? ¿Mmm? Te he hecho una pregunta. ¿Quién ha sido? ¿Mmm? ¿Ha sido Citra? ¿Ha sido mi hermana? ¿Ah? ¿Así eres de los nuestros? ¿Crees que así eres como yo? ¿Eh? Al nene de California se le pone dura. Con la jungla. Voy a volarle... ...la cabeza... ...a mi hermana. ...como hice con tu hermano Grant. ¡Qué tejada! Estás enfadado, Jason. Estás... ...enfadado. ¿Vale? Lo pillo. Lo pillo. Sin familia, ¿quién coño somos? Antes habría hecho cualquier cosa por mi hermana. La primera vez que maté fue por mi hermana. Pero eso no le bastaba. ¡No, no, no, no! ¡Por favor! ¿Ves lo que pasa con los seres queridos, no? ¡Nuestros putos seres queridos! ¡Luego van! ¡Y te la juegan siempre joder! Así que dicen... Dicen... ¡Vas! ¡Vas! ¿A quién coño vas a elegir? ¡A ellos! ¡O a mí! ¡A mí! ¡O a ellos! Es como... ¿Sabes? Como... Como si tuviese que tomar una puta decisión. Por cierto, este mechero es una mierda. ¿Sabes? A tomar por culo la poesía. Es una lástima que Citra te haya tatuado. Ahora solo puedo matarte borrándote por completo. Está bien. No llores. No pasa nada. Jason... Te lo juro por Dios, tío. Es tan hermoso... que quieras morir por la persona que quieres. ¡No! 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 ¡David! ¡No! 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 ¡Lisa, ahora voy! ¡Dónde estás! ¡Voy para allá! ¡Oh, no! ¡Este sitio se viene abajo! ¡Tengo que disparar a las tuberías! ¡Está todo en llamas! ¡Lisa, ya veo la puerta! ¡Ahora voy! ¡Socorro! ¡Se ha ido! ¡No te preocupes! ¡Por ahí no! ¡Por ahí segurísimo que no! ¡Ya no soporto más este calor! ¡Mierda! ¡Ahora no podemos hacer nada por él! ¡Vale, vamos! ¡Tengo una idea! ¡Oh, no! ¡Eso sí que no! ¡Es la única forma de bajar! ¡Vamos! ¡Dios mío! ¡Por allí! ¡Esa camioneta! ¡Está descubierto! ¡Voy tras él! ¡Clargaos al vehículo! ¡Lisa, conduce tú! ¿Qué? ¡Conduce! ¡Vale! ¡Apretad al depósito! ¡Mierda, no arranca! ¡Vámonos, Jason! ¡Mierda, no arranca! ¡Mierda, no arranca! ¿Has visto esa explosión? ¿Qué? ¡Ha explotado algo! ¿Qué está haciendo ahí atrás? ¡Control de carretera! ¡No puedo hacerlo! ¿Cómo esperan que aguante esto? ¡Lo estás haciendo bien! ¡No disparan! ¡Mierda! ¡Pero qué haces! ¡Mierda, no! ¡Es que se están disparando, Jason! ¡No des volanzados! ¡Y tú no me apastalles! ¡Conduce recto! ¡Me estás haciendo fallar! ¡¿Cómo voy a centrarme si me estás disparando? ¡Las manos en el volante! ¡En el volante! ¡Conduce tú! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Acelera, acelera! ¡No es carretera! ¡No puedo! ¡Te van a multar si lo haces! ¿Por qué has parado la camioneta? ¡No! ¡No va! ¡Dale a la llave! ¡Dale, zapatilla! ¡Pero! ¿Cómo coño hago eso? ¡Lisa! ¡Están delante! ¡Jason, delante! ¡Dale, zapatilla! ¡Dale, zapatilla! ¡Dale, zapatilla! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Carretera sinuosa! ¡Carretera sinuosa! ¿Qué? ¡Hijo de la! ¡No más experiencia! ¡Dale, alej! ¡Los perdemos! ¡Creo que voy a movilizar! ¡Rápido, rápido! ¡Joder, sí! Los muy cabrones se llevarán una sorpresa. ¡Ja, ja! ¡Lo conseguimos! Te divierte estar a punto de morir o ser vendido como esclavo. ¡Elisa, cálmate! ¡Esto es una pesadilla! Vale, escucha, yo me ocuparé. ¿Sabes dónde han llevado a los demás? Llevaron a Oliver a un lugar llamado el Bunker con Keith y Daisy. ¿Dónde está Riley? Me temo que no es de nada de Riley ni de Grant. Grant ha muerto. Jason, lo siento mucho. Pero encontré a Daisy. Encontraré a los demás. ¿Dónde está? En un lugar seguro. Te llevaré con ella. Vale. ¡Lisa! ¡Daisy! ¡Estás aquí! Daisy, yo lo siento mucho. Mira, ya no lloraré más. He encontrado este barco. Si lo reparamos, podremos salir de la isla. Sí, e iremos derechos al fondo del mar. Habló el experto en barcos. Pero necesito ayuda. Hace falta una cabeza motriz para el motor. No tiene. Vale, echaré un vistazo por ahí. ¡Buen descubrimiento! Venga, échale un ojo. ¡Eh, la encontraste! Ya que la estás llevando, engánchala. ¿Me quieres decir por qué no haces tú esto? Estoy cebando el arrancado. ¿Te acabas de inventar? ¿Has acabado ya? ¡Casi! ¡Ya está! ¡Sí! ¡Genial! Ya seguimos nosotras. Tendrías que hablar con Lisa antes de irte. Cada noche sueño que estoy en Hollywood. Pero me despierto aquí. Siento que te hayas perdido el rodaje. No es culpa tuya. Yo no insistí para que volviéramos a casa. Lo importante es que estamos a salvo. Pero tú me has salvado. Estoy aquí por ti. Lo que necesitamos es un plan. Vale. Encontraré a Riley y a los demás. Tú quédate aquí y ayuda a Daisy con el barco. Pero sí casi nos matan al huir. Lisa, yo me encargo. Tranquila. Ten cuidado. No, 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 no.